En estos momentos, enlazarme vía telefónica con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, y le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar de los temas más importantes. Jesús, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Estimado Vicente, buen día. Pues contento de estar nuevamente en Tintensura con Vicente Serrano y su equipo de colaboradores. Y precisamente tu opinión es muy importante en este espacio, Jesús. Dame tu opinión sobre la entambada que le metieron a Rosario Robles y el lloriqueo desde la oposición pedorra, que se trata de una persecución política. Se ve que no tiene ni pies ni cabeza y ni vergüenza esos que acusan persecución política. Sí, pues mira, básicamente aquí habría que definir o habría que pensar dos cosas. Primero, cómo se le armó el expediente, de qué se le acusa, para pensar cómo fue el proceso de la Procuración de Justicia, que es lo que le compete a la Fiscalía. Cómo fue armado el expediente y porque es muy importante saber de qué se le acusa y luego cómo se le quiere probar o cómo se le intenta probar eso de lo que se le acusa para luego poder evaluar un juicio en el cual se le dicte auto deformar prisión o auto deformar libertad, en el sentido de que depende de cómo se le haya armado el expediente y de lo que se le acuse va a ser de lo que se le condene o de lo que se le libere. Aquí una cosa importante a destacar es que es el mismo juez el que está viendo su caso, el que la vincula a proceso, es el mismo juez con el que, de alguna manera, Andrés Manuel López Obrador en febrero manifestaba inconformidades de que no le aceptaban todos los casos que le llevaban. Entonces, cuando hablamos del golpeteo político que se le quiere dar primero al presidente por no meter las manos a Rosario Robles y que se le acusa de estar, de alguna manera, detrás de eso que ponías hace un momento de Ciro Gómez Leiva intentando dar a entender que era una persecución política contra Rosario Robles más que un hecho probado de corrupción grosero y nefasto, pues lo importante es que el juez es alguien que ya se ha confrontado con el presidente y que le ha recordado al presidente que el Poder Judicial es autónomo y que toma sus propias decisiones. En ese orden de ideas parece que la cuestión va más en el sentido del campo de lo jurídico que del campo de lo político, Vicente. Así es, mi querido Jesús, pero cuando se hacen las cosas porque se hacen y cuando no se hacen porque no se hacen. Está en una siempre situación complicada el presidente, sobre todo lo seguirá estando entre el pueblo, la gente de a pie y esta clase privilegiada de la política que cuando se hagan las cosas, chillarán. Y cuando no se hagan las cosas, también la gente se encabrita. Una situación complicada, sobre todo, insisto, con estos casos emblemáticos, ¿no? Así es, Vicente. Y sobre todo una cosa muy importante, los cambios siempre traen reacciones y siempre traen incomodidades, sobre todo de quienes antes se beneficiaban del estatus quo. En ese orden de ideas, pues no van a tan fácil acceder a los privilegios que tenían. Y aquí lo importante es que se nos fue armando una idiosincrasia, Vicente, para tolerar la corrupción de los políticos de alto nivel y que dijéramos ah, es normal porque todos los políticos siempre roban y nunca hay consecuencias. Y ahora que empiezan a tumbarlos, nos damos cuenta que no solamente son los políticos por sí mismos, sino además hacen parte de toda una red de corrupción en diferentes niveles del gobierno y que si cae uno es destapar la cloaca de muchos otros que le servían o a los que ellos servían. Entonces, no solamente es uno, sino el efecto dominó de los que vienen. Por eso no es casual ver a José Antonio Meade yendo al Palacio Nacional intentando que un caso judicial caiga en el campo de lo político para que no se le impute o no se le vincule también a él. Pero ahí Rosario Robles está en un caso muy importante de dilemas. Si ella prueba que logró informar de los movimientos y de los estados financieros a Mitt y al presidente Peña, entonces ella de alguna manera reduciría su sentencia, su castigo, pero entonces ya implica a Peña e implica a Mitt. Pero si ella se guarda para sí sola todo, entonces deja de alguna manera intocables a Peña y a Mitt, pero entonces ella entra en el dilema de ser la mártir de ese grupito. Qué interesantes las cosas que nos comentas, Jesús. Hablemos.